delito de homicidio culposo. En Benito Juárez, los centros de integración juvenil preparan una carrera contra las adicciones. Será el 2 de junio cuando unas 2 mil personas correrán las rutas 5 y 10 kilómetros en calles aledañas a la demarcación. En este marco también se anunció la construcción de un nuevo centro integral contra las adicciones que operará en el 2014. Va a haber un trabajo conjunto para el diseño de este centro de atención integral a las adicciones para la operación y para la administración conjunta con centros de integración juvenil. Estamos absolutamente convencidos en Benito Juárez que esta es una solución precisa que vamos a poder ejecutar en nuestro territorio para realmente dar una solución al tema de adicciones.